Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Mi nombre es Delia de Simple Delia y les doy la más cordial bienvenida a mi casa, a mi hogar. Y como están mirando en las imágenes, es un desastre total y en estos momentos les voy a contar un poquito más qué es lo que ha estado pasando en estas semanas. Bueno, corazones, como se podrán dar cuenta, esta casa es un desastre y les voy a explicar por qué. Porque simplemente no he tenido ganas, no he tenido energía, no he tenido motivación de decorar, de limpiar, de ordenar, de organizar. No he tenido nada, nada, nada de ánimos para hacerlo. El último video que les hice de la decoración de baño, créanme que fue más por subir un video que por ganas de decorar el baño. Y dije, no, no me gustó, como que lo hice más forzada que nada. O sea, mi baño podría haber estado sin decoración y no hubiera pasado nada, pero yo me forcé a hacer ese video. Y ahí está y me gustó el resultado, pero después de ahí ya no pude, ya no me motivé, ya no agarré energía, ya no pude ponerle nada aquí a la cocina. Miren, solamente un desastre y dije, no, esta mañana me levanté y dije, Delia, empieza a organizar para que empieces el año nuevo con un buen espíritu, con una buena mente limpia o algo así. Y dije, me las voy a traer para que miren que la vida de todas las mujeres, me imagino, no de todas, porque hay unas que sí son casi perfectas en su hogar y tienen todo casi al 100%, pero yo aquí no. Y aquí se nota, de hecho, chicas, miren nada más ese arbolito de Navidad tan insípido, ¿cómo se le dice esa palabra? No tenía arbolito, siempre me gusta ir a comprar un arbolito natural, escogerlo, tal vez cortarlo o tomarnos fotos ahí en los arbolitos. Y este año no tuve la motivación, no tuve las ganas, no tuve, se me pasó, no sé, ni se me ocurría ir a tomarnos fotos, a buscar arbolito, no. Pero mis hijas me pidieron uno y andábamos en la tienda y este arbolito estaba al 50% de descuento, ahorita se lo voy a mostrar. Y me salió como 15 dólares y dije, bueno, lo voy a llevar nada más porque las niñas quieren arbolito, pero no porque yo quisiera un arbolito. Y miren, chicas, aquí estoy tratando de guardar esta tabla que la usé para un picnic y de hecho la compré para un proyecto que quiero hacer aquí en la casa. Pero ahorita, como les digo que no tengo las ganas de nada, la ando tratando de acomodar y pensé meterla en el cuarto de mi hija, pero no queda porque está muy larga, entonces no cabía. También aquí en mi camioneta, miren nada más cosas y cosas que tenía de Navidad. Me fui a la Target, me fui a la Hobby Lobby, semanas antes buscando cosas para Navidad. Compré muchas cosas nuevas para hacerles decoración y mostrarles ideas. Y no, todo se quedó en bolsas, chicas, tenía proyectos tras proyectos y todo se quedó en bolsas, todo se quedó allí y no sé qué me pasó. Como que se me fue, se me fue mi energía al 100% y simplemente no hice nada. Pero este día dije, Delia, vamos a limpiar esta casa, tráete a las amigas que te acompañen. Yo sé que a ustedes, a unas de ustedes no les gusta que hable mucho en este video, pero este video es para eso, para yo, como se dice, como para sacar el foie. Y ustedes aquí ayudándome a limpiar y ayudándome a motivarme también, pues me van a escuchar. Así que espero que les guste mucho este video de limpieza. Estoy tratando de acomodar mi vida, de acomodar mi casa. Y pues qué mejor que con ustedes. Así que si gustan, pues vayan por un cafecito, siéntense, pónganse cómodas. Y escuchen aquí el estrés que está pasando, simple Delia, en este día. Bueno, como les digo, tengo muchísimas cosas que compré, chicas. Todas en especial, descuentos, así. Pero se quedaron en cajas, se quedó todo en cajas. No decoré la cocina, no decoré mi recámara, no decoré afuera, nada. Entonces dije, bueno, el día de hoy le voy a dar una manita de gato aquí en la casa. Me levanté bien motivada, dije, darles motivación aquí a mis amigas también. Yo sé que ustedes piensan que aquí todo es perfecto, pero no. Y simple Delia no es tan simple. Esa es la vida que yo me mentalizó en un futuro. Tener mi vida súper simple y sencilla. Y de hecho, chicas, acabo de limpiar el cuarto de mi hija. No les grabé porque también a veces cuando uno está grabando, pues ya no, por estar moviendo la cámara de aquí para allá, ya se hace el proceso como un poco más difícil. Entonces el cuarto de mi hija, su closet que tenía yo ahí tiliches tras tiliches y más tiliches, ya lo saqué todo del cuarto. Entonces estoy sacando y sacando y sacando. Yo sé que ustedes a veces dicen, ay, es puro dinero tirado. Bueno, son cosas que tenía ya años con las cosas ahí guardadas y las utilicé. Y he estado escuchando muchos videos de motivación, muchos, muchos videos así de cómo llevar una vida más tranquila. Y dice que se tiene que deshacer uno de las cosas. Entonces es lo que estoy haciendo. Me sirvieron, me hicieron feliz un momento y ahora es hora de dejar ir. Y espero esta vez ya seguir así mi vida porque a veces empieza aún así el año y ya después a los meses se va aún otra vez tilichando. Pero con la ayuda de Dios y con la de ustedes que les pido por favor que pidan por mí para que haya una vida más mínima a poder seguir. Miren, corazones, voy a agarrar unas cositas que tenía por aquí para decorar una escalerita que tengo aquí en el comedor. Le voy a poner unas campanitas, unas ramitas verdes, tal vez otras. Una canastita de tabaco que tengo por aquí. Esta que también la compré el año pasado en súper descuento, chicas. Pero tenía muchos planes para todas esas decoraciones y ahí se quedaron. Entonces ahorita lo voy a poner en esta canasta. Quedó muy bonita. O sea, las decoraciones que a mí se me vienen en mente son súper simples. Y eso es lo que me gusta, decorar simple y sencillo. Pero hay veces que se emociona uno con las especiales y agarra uno cosas de más o agarra uno pensando en decorar toda la casa. Y en realidad solamente termina uno decorando la sala, tal vez la cocina y ya es todo. Entonces ahora pues ya voy a llevarme las cosas como más tranquilas. Tengo en el futuro, chicas, este año que viene, si Dios nos da vida y licencia de traerles como videos así de motivación para limpiar el hogar. Porque recuerdo que cuando yo empecé YouTube hace casi tres años, o ya tres años, empecé a hacer videos de limpieza. Y tal vez no tenían tantas vistas como tienen los de decoración. Pero siento que mi casa sí estaba más limpia, como que yo estaba como más relajada. Que ahora que tengo cajas y cajas y cajas de decoración por todos lados, que ya no sé ni dónde meterlas. Entonces ahora como que vamos a llevar más, más simple la decoración, chicas. Pero con unos proyectos. Tal vez el pintar las paredes, ponerme a hacer así, más las limpiezas, más el organizar, el sacar objetos que ya están viejos. Y mantener solamente los que en realidad necesitamos para así empezar a llevar una vida un poco más tranquila y más relajante. Miren, chicas, el arbolito este no me gustaba. Y como no tenía como una faldita para ponerle, le dije a mi hija, ayúdame a ponerlo en esta canasta. Que esta canasta la usé el año pasado en el arbolito natural que usamos. Le puse una cubeta con agua y ahí pusimos el arbolito. Pero pues este está así, no es natural. Entonces igual lo voy a poner aquí. Se nos movía mucho el árbol porque no tenía como algo las patitas. Y le dije, tráete las cobijas y le empecé a rellenar la canasta de cobijas y de cobijas. Y a la última le puse una cobijita con los pompones colgando y quedó bien bonito. Así que por eso les digo que cosas sencillas, aunque sea barato, aunque sea un arbolito tan corrientito como este. Porque la verdad sí tenía las, tiene las ramitas súper, súper de mala calidad. Pero se mira tan bonito. Lo que me gustó del arbolito este es que tiene las lucecitas ya incluidas. Y por 15 dólares el arbolito. No, pues se me hizo súper bien. Usé muchas esferas que ya habíamos tenido del año pasado. Bueno, de hecho no le puse muchas esferas. Pero las poquitas que le puse eran del año pasado. Y unos ornamentos que están ahí colgados. Las compré en la Hobby Lobby y les dije a mi hija que los pintaran. Y yo me imaginaba unos tonos así bien neutrales, bien bonitos. No, ellas hicieron sus ornamentos bien coloridos con rojos y verdes. Pues navideños. Dije, bueno, ellas se divirtieron. Les tomé video, les tomé foto. Estuvo mi mamá aquí y le dije, si quieres pintar uno. No, no, déjalas que ellas. Hasta mi esposo hizo uno. Lo pintó ahí con una máquina de aire que tiene y todo. Entonces, pues esos ya quedan ahí para el recuerdo. Y los gustos de mis hijas ahí están. También quería hacer este video, chicas. Porque ahorita siento que a todas las personas nos agarra mucho la nostalgia. O nos da así como para abajo. Y sé que todas necesitamos motivación. Yo he estado, como les digo, escuchando videos así de motivación. Y pues es lo que yo también quiero hacer. Digo, Yusito, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y pues si ya tengo esta plataforma, pues es para algo. Y ese algo es tal vez motivarlas, alientarlas, a decirles que sí se puede. Que todo lo que nos pongamos en mente lo podemos hacer si caemos en depresión, si caemos en pensamientos negativos. No, tenemos que enfocarnos en lo positivo y pensar positivo. Y aunque un día estemos tiradas, nosotros mismas nos tenemos que levantar. Porque no va a haber nadie que venga a levantarnos. Si podemos tener a nuestra familia alrededor y todo. Pero si uno solo, si uno mismo no le echa ganas, nada nos va a servir, nada nos va a ayudar. Así que estoy aquí para decirles, si se puede, chicas. Si podemos hacer todo lo que tengamos en mente. Así sea vender tamales, así sea vender pan o vender lo que sea. O trabajar más en nuestro hogar o trabajar más en nuestra persona o lo que sea. Lo podemos hacer, chicas. Miren, ya aquí es otro día y sigo lavando trastes. ¿De dónde salen tantos trastes? Estos pasitos que estoy lavando son de mis picnics, chicas. Pero ya cuando no hay, empezamos a usar estos. Por eso ya voy a guardar todo bajo llave. Como les dije hace años atrás. Solamente voy a dejar cuatro vasos y cuatro platos. Y ahí a ver cómo lo hacen. Si no encuentran vasos, pónganse a lavarlos para que usen. Porque si 20 tenemos, 20 usamos. No, no, no. Bueno, aquí estoy tratando de... Terminando de lavar los trastes. Así que creen, es la hora del desayuno. Y el ciclo se vuelve a repetir. Así es nuestra vida. Así es el ciclo de la vida. Es repetir, repetir y repetir las cosas. Acabo de limpiar aquí la cocina. Y ahora ya estamos haciendo el desayuno. Pero esta mañana hice algo rico y bonito para las niñas. Hice unos pancakes y le agregué unos colorcitos ahí con unas chispas de colores. Le agregué los colores navideños. Pues para que los pancakes se miraran un poquito más bonitos. Y chicas, este video continuará. No se pierdan el próximo capítulo aquí en Simple Delia. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Bendiciones y gracias, gracias, gracias por todos sus buenos deseos. Nos vemos en el próximo video, chicas. Y no se olviden que sí se puede, sí podemos hacer todo lo que tengamos en mente. Se les quiere y se les aprecia como no tienen una idea. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!